Hoy es un día, rarísimo. Escuchen la propagación, ¿cómo está? Así está la propagación. De repente sale un manojo de gente ahí, todos hablando a la vez. Ahí hay alguien. Era, ¿vos qué pensás de la propagación de hoy? De repente sale un montón de gente ahí, todos hablando a la vez. Y de repente, silencio. Y de repente se habla larga distancia, se escucha media Europa. Todos a la vez también. Y así vamos. Pero bueno, es bastante entrenido. Ese eco alfa, foxtro, foxtro 03, 43, Sierra Calderona. Estamos haciendo la zona de especial protección de aves. Escuchen, ahí apareció la propagación. Hola 40, llama eco alfa 4, delta eco. Desde flora y fauna, 0343, Sierra de Calderona, 4Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!